Hola, hoy estoy aquí con vosotros y con vosotras con este look que es en tonos dorado y verde pero un dorado y un verde muy sutil y sobre todo es un maquillaje low cost, hay una suscriptora que me ha pedido que le indique un maquillaje barato y hombre supongo que también de calidad no lo ha dicho pero yo lo entiendo así entonces y más 144 un poco dedicado a ti vamos a empezar con este vídeo que verás que todos los productos que utilizamos son se dice low cost ahora que queda muy mono con ese término inglés pero toda la vida de dios le hemos llamado barretitos entonces son productos baratos que fáciles de conseguir y que dan un resultado excelente de acuerdo espero que os llame la atención lo suficiente para que os quedéis a verlo voy a acercar un poquito para que veáis el el resultado bueno espero que os llame la atención y que os quedéis si os apetece pues venga vamos al lío pues como vengo haciendo últimamente voy a mezclar una popita de crema hidratante con este perdón con este maquillaje que me compré hace unos días de ese que había oído hablar a beauty beauty test muy bien de en el número 20 soft nude low cost chicas es decir baratito 4 euros con movilidad circulares hacia arriba que ya la gravedad se encarga de hacer el efecto contrario entonces nosotras vamos a ir en contra de la gravedad pero hoy tengo unos nuevos de bourgeois son estos los bio de tops en el color 55 beige fonset dark beige un poquito de inglés vale pero de francés lo domino fatal creo que he cogido un tono un poquito un poquito más oscuro del que tiene ahora mi piel pero lo he hecho con parte de conocimiento de causa porque porque ya llega el verano ya empieza a darnos el solecito en la cara aunque tengamos nuestro factor de protección que debe tenerlo un poquito de tono cogemos entonces ya el color claro que tengo de invierno no no queda bien por eso he cogido de estos polvos que tiene un tonito un poquito más alto todas formas como ahora me he hecho muy poquito solamente para sellar este maquillaje ligero que me he puesto que eso pero ahora me voy a poner una prebase hemos dicho que hoy va a ser un maquillaje barato todos los productos que vamos a utilizar he comenzado con el maquillaje stay all day que os he dicho que me costó cuatro euros la prebase que me voy a poner en la de zoeva no me hagáis mucho caso pero creo que andaba sobre los cinco euros o cinco cinco y algo entonces esa es la prebase que nos vamos a poner en el párpado ahora voy a perfilarme las cejas con el lápiz de liplus este lápiz cuesta dos euros y sabemos que tiene una parte oscura para perfilar las cejas y una parte clara para iluminar el arco de las cejas es muy práctico tenemos que hacerlo a rayitas pequeñitas como si estuviéramos imitando a los pelitos de nuestras cejas hoy me voy a poner una sombra de deli plus bueno unas sombras del plus sabéis que estas sombras valen tres euros y medio yo voy a utilizar esta clarita que es un color vainilla que tiene un toque de brillo pero muy suave que es el número 14 y también voy a utilizar esta que me encanta estas sombras preciosas que es este verde que tiene unos destellitos dorados muy suaves que es el número 28 entonces con esas dos sombras es con lo que nos vamos a hacer el maquillaje del ojo para eso voy a coger una sombrita o perdón una brocha ancha sabéis que también está de dentro entonces voy a poner en el párpado móvil casi hasta el final la sombra vainilla que tengo en la mano lo hacemos a toquecitos para que la sombra como en polvo se fije más de acuerdo veis da un toquecito dorado muy sutil a mí me gusta mucho la sombra de deli plus la verdad y son sombras que tienen unos colores muy bonitos y son muy asequibles bien ahora con una de lengua de gato también pincel sombra marta de deli plus voy a coger la sombra verde y la voy a poner en el último tercio del ojo veis como tiene un toquecito uy voy a acercar el zoom o sea voy a utilizar el zoom no ay rosa que no está es lo que está bien ahora se me había olvidado hablaros vamos deciros que iba a utilizar también la sombra es entre negra y es un gris muy oscuro la número 3 también de deli plus y con un pincel pequeñito de lengua de gato sabéis que yo utilizo estos pinceles que son de labios lo utilizo para esto voy a poner un voy a poner un poquito de este gris oscuro en la misma esquina del ojo para darle profundidad os dais cuenta que todavía no he difuminado nada porque lo vamos a difuminar ahora todo junto en la otra esquina del ojo o sea en la esquina del otro ojo hacemos lo propio hacemos lo mismo y una vez que tenemos colocadas las sombras voy a coger el pincel de difuminar también de deli plus y voy a difuminar las sombras difuminar difuminar lo hacemos en circulito para que quede mucho mejor y queda mucho mejor veis que no he subido hacia arriba difumino aquí en el sitio para que quede el color así suavito de acuerdo el lápiz de deli plus de ceja que creo que lo estoy mostrando al revés el lápiz iluminador de ceja lo voy a coger por el color claro y lo voy a poner en el arco de la ceja y ahora con los deditos ahora que nos falta delinear el ojo voy a utilizar este lápiz de essence que es en blanco y negro que ya me lo habéis visto en otras ocasiones y que no recuerdo muy bien pero creo que andaba por los dos euros entonces voy a perfilar un poquito las pestañas de arriba muy pegadito a las pestañas y ahora con una brochita de difuminar voy a difuminar esta rayita que he puesto que me voy del campo de visión bien no podemos dejar el ojo por la parte de abajo tan desnuda entonces con el mismo pincel vamos a extender un poco el negro que hemos cogido de arriba y ahora vamos a coger el verde y lo vamos a poner en las pestañas inferiores bien me voy a perfilar el ojo me voy a perfilar la waterline yo acabo de coger el lápiz blanco y negro verdad? pues no lo encontraba ya perdón que me voy del campo de visión y para verme las raíces del pelo ya siempre hay tiempo ahora cojo de nuevo el pincelito de difuminar y difumino en la manía de essence hace mucho tiempo que la tengo no es de las mías preferidas pero hay que usarlas y ahora viene con lo que yo estoy tan contenta atención os acordáis de mis pestañas de burro? pues mirad vaya, he manchado bueno, si nos manchamos del rímel no hay problema lo dejamos en que se seque y luego le damos con un bastoncillo un bastoncillo del oído suavemente y se quita, ya veréis si lo tocamos ahora lo emborronamos todo pero si dejamos que se seque no este rímel, ¿por qué no me gusta esta máscara? esta máscara ¿por qué no me gusta? pues porque no me cubre las pestañas como me las cubren otras ayer me las pinté yo, mis pestañas con la black con la false lash effect de mas factor y se me veían mucho más pestañones bueno, todo esto era para deciros que me he hecho la permanente en las pestañas y que estoy encantada de la vida voy a darme una pasadita con la de mas factor, ya veréis veis se acabó uy, hoy me he adelantado con los pendientes y con el peinado bueno, vamos a poner el iluminador que voy a utilizar este de Flor Mar Perfect Cobras en el número 1 y y este me costó creo que costó es que no estoy muy segura, a ver si voy a meter la patita vamos a poner que estaba solo 5 euros, es que no me acuerdo muy bien y ahora con toquecito suavemente lo vamos extendiendo por la zona de la ojera para dar luminosidad a toda esta zona de nuestro rostro tenemos que extenderlo uniformemente para que no se nos vea un plastón blanco aquí entonces con el dedo anular veis veis ahora las pestañas yo estoy más contenta que contenta porque ya no las tengo de burro ya las tengo rizaditas bueno, me las puse ayer día 27 me lo hicieron ayer día 27 me costó 14 euros, que yo creo que es un dinero bien invertido Maite, la esteticista que me lo hizo me ha dicho que viene a durar un mes y medio o dos meses dependiendo de las tiesas que tenga cada una de las pestañas y que yo las tenía muy tiesas y muy rubias en las puntas yo sí, 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 lo de tiesas lo sé y lo de rubias también entonces, teniendo en cuenta que me lo puse ayer vamos a ver cuánto tiempo permanecen las pestañas tan re preciosas porque yo estoy encantada, eh yo espero que se aprecien bueno, el colorete que voy a utilizar hoy hace mucho que no lo uso pero cuando lo compré me gustaba me costó un euro, un euro y veinte este de Carlos de Roma es el número tres, creo y uy, perdón es un tono melocotón lo voy a poner en las manzanitas y hacia arriba las manzanitas y hacia arriba y en este lado igual manzanita y veis que lo más bonita queda por aquí, me encanta es que yo estoy muy contenta con este corrector iluminador de Formal de Formal, me lo compré y estoy súper contenta con él y ahora para acabar de labial me voy a poner un gloss de Deli Plus que tampoco me acuerdo muy bien el precio, hay que ver cómo estoy hoy pero creo que andaba por los tres euros también el número, es el número dos es que es súper chiquitito y no sé si se va a ver bien pero es de esta gama de Deli Plus color brillo de labios anti-edad que no sé muy bien lo que significa anti-edad porque la edad que tengo no me la quita el brillo de labios vamos, el carnet de identidad no se mueve ni ni un mes eso está ahí inamovible entonces es un brillito muy sutil vamos, para mi gusto queda tupindamente y con este tono de ojos verde dorado creo que espero que os guste yo estoy feliz vamos, lo de las pestañas me tiene súper contenta y nada espero veros por aquí en la próxima os dejo con el antes y el después y hasta pronto ¿vale? hasta luego no me seáis infieles, que no se me olvida hasta luego hasta luego